Eres mi razón de vivir, eres tú, lo que más quiero Tienes belleza sin igual y al pasar lo llenas todo Si tú no estás, nada quiero de esta vida, nada quiero de este mundo Si tú no estás junto a mí, si tú no estás, la lluvia no mojaría Sería eterno mi verano, solo tú calmas mi ser Eres todo lo que quiero Linda, eres linda, la más bella que me ha dado el Señor Eres lo más puro, lo más tierno que me ha dado el Señor Le doy las gracias a Dios por haberte traído a mi vida Todo ha cambiado y en mí, todo es felicidad y alegría Si tú no estás, para qué quiero esta vida Nada quiero de este mundo, si tú no estás junto a mí Manolo, Pellín y Cristi, los hijos de Chiquí En Montería, David Carrascal y la niña Karen Lorena Vázquez No sé en qué momento pasó, solo sé Que eres mía Que eres mía Mientras haya vida y mi ser te amaré Reina linda Si tú no estás, para qué quiero riqueza Si la fortuna más grande es tenerte junto a mí Si tú no estás, nada tendría sentido La tarde, el día y la noche serían igual para mí Música Eres todo lo que quiero Linda, eres linda, la más bella que me ha dado el Señor Eres lo más puro, lo más bello que me ha dado el Señor Le doy las gracias a Dios por haberte traído a mi vida Todo ha cambiado y en mí, todo es felicidad y alegría Música Si tú no estás, para qué quiero esta vida Nada quiero de este mundo Si tú no estás junto a mí Si tú no estás, la lluvia no me hojaría Sería eterno mi verano Si tú no estás, nada tendría sentido La tarde, el día y la noche serían igual para mí Si tú no estás